Venga, pues vamos a empezar con Bad Batch Porque la verdad que, bueno, Bad Batch, el primer capítulo ¿A ti qué te ha parecido este segundo? Un poquito más flojo, que tal, ¿no? Es que el primero estaba aquí Yo no, a ver, a mí eso de esto es más flojo Sí, bueno, ya sé Es que me tocan los huevos, ¿sabes? No me ha parecido flojo, o sea, me ha parecido un muy buen capítulo Que Bad Batch me tiene enamorado, ¿sabes? Es que es muy Star Wars, es que es Filoni haciendo sus cosas, tío Haciendo sus cosas de Filoni Y es lo que mola Entonces, tenemos un capítulo que, bueno, ha tenido una trascendencia Vamos conociendo también un poquito mejor a cada personaje Eso me gusta, que compone el lote Vemos también a esta misteriosa Omega, ¿no? Cómo va desarrollándose Creo que estos capítulos Tienen que ir así O sea, los personajes tienen que desarrollarse A mí me está recordando mucho Tiene que haber este tipo de capítulos Me está recordando mucho Mandalorian No sé si a ti te parece lo mismo, ¿no? Porque estamos en el primer Tiene mucho paralelismo Lo que está pasando en Bad Batch Con lo que está pasando en Mandalorian Este personaje Que nos lo han presentado en el primer capítulo Y que ahora están ahondando Y están haciendo mucho énfasis en esa relación entre Hunter y Omega Me parece que es algo muy similar Pero me gusta, me gusta O sea, es que Star Wars va de esto Star Wars son estas cosas, ¿no? Star Wars es rima, como decía George Lucas Star Wars es rima y poesía La verdad que sí La verdad que sí O sea, está claro que lo de Omega y Hunter Ahí... Bueno, sí, sobre todo Omega y Hunter Pero también todo el lote Todo el resto, sí, es verdad Todo el Bad Batch Al fin y al cabo, ¿no? Y me gusta también ver Sobre todo Me está alucinando mucho ver Ese periodo Que es el El imperio El imperio inmediato Justo cuando se forma el imperio Cómo empiezan a cambiar las cosas en la galaxia de repente Es que a mí es algo Algo que no habíamos visto Y que gracias a Bad Batch Vamos a examinar en profundidad, ¿no? A mí es algo que en cuanto vimos el tráiler Dije esto me va a flipar Ver esto Vimos como en Seleukami Justamente Vemos ese oficial imperial Diciendo, pues a partir de ahora Para salir de aquí Hay que Hay que traer el este del código y tal Y como los clones Han pasado de ser Que además nos lo explican Nosotros Los clones llegan Luchan tal y no sé qué Y luego se marchan Y ahora el imperio Llega y se queda Se queda como una policía militar Exactamente Entonces Mola de verlo Y de que te lo presenten, ¿no? Cómo es ese cambio Yo creo que además En el primer capítulo Vimos una cosa Muy interesante Que a mí me encantó Yo creo que lo que más me gustó del capítulo Esa escena de Tarkin Llegando a camino Y diciendo Se acabaron los clones Vamos a empezar con los stormtroopers Esa reestructuración del imperio De ese cambio inmediato De república e imperio Y aquí lo vemos Cómo pasa en este planeta Cómo sale ese holograma De ese oficial imperial Que dice lo que tú has dicho Y dice que Los créditos de la república Ya no existen Ya no valen Para que los cambios Por créditos imperiales Por ejemplo Lo del código de cadena Que es algo muy represivo Como muy fascista Esto de tú tienes que llevar Tu código para identificarte Y si no No puedes salir del planeta Cómo los clones Han quedado ahí Como esa policía militar Para controlarlo todo Para oprimir a la gente Me gusta mucho Me gusta mucho Ese cambio De república e imperio Me ha gustado mucho Cómo lo estamos retratando Y ojalá Lo sigamos viendo En más sitios Bueno La trama del capítulo Básicamente es La bad patch El lote malo La remesa mala El lote malote Buscando un lugar seguro Para ellos Y para Omega Iban a ir Pues a este planeta Que nos habían dicho Que era del sector J-19 Creo que era Y bueno Y al final Pues resulta que es el planeta Saliukami Saliukami Lo hemos visto varias veces El Ukami Sí Y bueno Pues ahí nos vamos a encontrar A este clon Me acuerdo que lo comentamos En el capítulo anterior Que estábamos teorizando Sobre dónde podrían ir O dónde no podría ser Y creo que fue Zugasti En uno de nuestros seguidores Zugasti Que dijo que iban a ir a ver A Kat A Rex A Rex No, no Él ya adelantó Que iba a ser Que íbamos a ver a Kat A este clon desertor Que habíamos conocido En Clone Wars En la temporada 2 Además Hay que decir que es un clon Que es un héroe Porque ha cumplido La fantasía sexual De muchos fans de Star Wars Que es tirarse una Twi'lek O sea, cuidado El tío se lo ha currado ¿Vale? Hubiese molado Que porque en este planeta Haber visto un poquito más De Order 66 En este planeta Era donde se cargaban A esta Sally Que era el comandante Neyo Y tal Hubiese molado mucho Ver eso Pero bueno Yo creo que no vamos a tener Lo de la Order 66 Ya lo hemos visto En el capítulo Pero joder Me hubiese gustado mucho Al final Tú imagínate Que en cada sitio Al que van y tal Te van presentando Order 66 Y luego haces una recopilación Y haces una pedazo Un pedazo de vídeo De Order 66 Yo es que siempre dije Que Order 66 Merecía una película Sola para ella O sea Pero bueno Por lo menos Aquí hemos visto algo más Bueno Me gusta mucho Como mira En esta foto Lo veíamos Como Omega Está flipando con todo Sale de la nave Le da el sol en la cara Lo flipa Le flipa hasta la puta Arena Porque nunca ha salido De camino No conoce nada De fuera de camino Entonces ahí se queda flipada Hasta con el polvo Con la arena Me gusta mucho Es increíble Como se escapa De la casa esta Donde están Con los clones Le ataca este bicho En un Nexus Creo que es Y tal Me gusta mucho Esto porque sale aquí Ahora de Mira Sale aquí Mano Valdrada Saco la valleta Bueno Da igual Bueno No sé No sé El capo Spoiler No sé por qué ha salido Eso ahí ¿Qué será? Bueno No sé qué iba a decir Ya me he ido Pero bueno Que sí Me gusta mucho Como el imperio Está ahí en plan Opresor Pues eso Con lo de los créditos Imperiales Requisando naves Y tal Entonces lo que quiere hacer Este clon Cut Es salir del planeta De una manera segura Con su familia Y bueno Pues la Bad Badge Les va a ayudar A hacer este código De cadena Hackear el sistema Sacar un código De cadena Y salir de allí Vale Me parece O sea El argumento Es cortito Tampoco es que sea Una cosa muy guapa Pero me gusta mucho Me gusta mucho Me ha recordado ¿Por qué sale esto otra vez aquí? Dios mío Bueno Me ha recordado mucho Como Otro spoiler No sé por qué Está saliendo esto aquí Bueno ¿No te ha recordado un poco Cuando están Cogiendo el código De cadena Y tal A ese puesto Fronterizo Rollo como las aduanas En la peli de Han Solo En Han Solo Sí, sí, sí Cuando quieren Claro Creo que es el mismo Puto rollo Que en la peli Lo que pasa Que he trasladado A Corellia Eso me ha molado mucho Me ha molado mucho Me encanta como También hablan Hay un momento En el que Tech y Echo Hablan De como ellos Como clones Estaban asignando Tenían asignados un número Y siempre han querido Conseguir un nombre Que se les conozca Como por un nombre Y ahora la gente Lo que está es como loca Buscando un número Para poder O sea El cambio De mentalidad De vale Necesitamos un puto número Ahora para poder salir de aquí Bueno Pues Tech mola Porque pues eso Con sus habilidades Va a conseguir hackear Y sacar el código En cadena Y bueno El punto de este capítulo Es que Hunter Al igual que vimos En Mandalorian Cuando va al planeta este Con la tipa Que pescan Gambas azules Y tal ¿No? Sí La rana Puta va Aquí Hunter hace un poco Lo mismo ¿No? Dice Yo veo que Omega Aquí puede ser feliz Con los niños Con Kat Que es una figura paterna Y tiene una madre También y tal Y va a decir Bueno pues voy a dejar a Omega Aquí Y que sea feliz Que sea libre Y que crezca con una familia ¿No? Eso es que es el paralelismo Total con Mandalorian Porque además No pinta mucho Con unos fugitivos Claro Porque a ella realmente No la buscan A ellos sí Claro O sea Es peligroso Que se quede con ellos Sí Es que es el mismo caso Que Sí Nos dice David Moore En el chat Que si vamos Vais ciegos de especia Digo sí Digo Ebe un poquito Va a acelerar Se ha tomado un café De esos ultra Ultra café Y va todo acelerado Sí Pues eso Me mola mucho El paralelismo Con Mandalorian Porque al final Es igual Es igual La historia Ellos saben Que a Omega No la van a poder No va a estar segura No va a poder tener Una vida normal Porque ellos van a estar Perseguidos todo el rato Entonces dicen Bueno pues Vamos a dejarla aquí Que ella sea feliz Que sea Pero es ella La que en última instancia No quiere quedarse Ella quiere estar Con la Bad Batch Ella se considera Parte de la Bad Batch Se los considera Pues no sé si Sus hermanos O como su familia Vamos a decir su familia Ella no quiere abandonarles Quiere seguir con ellos Y bueno pues ese es el girito Al final Que vamos a ver Como realmente Vamos a tener a Omega Con la Bad Batch Durante toda la serie Y veremos si vamos Descubriendo un poco De donde sale Que es lo que tiene Realmente de especial Aunque en el primer capítulo Ya vimos alguna cosita Pero realmente Nos tienen que explicar De todos modos Una crítica A ver Es verdad que Omega La están metiendo Como un remedo De Baby Yoda Pero Baby Yoda Estaba muy bien metido Sí Porque era la captura Que tenía que hacer Mandalorian Al final Ve que eso Algo no le cuadra Que el niño Tiene poderes especiales Que tal Y decide quedarse con él Y custodiarlo Hasta que le encuentra Una solución Sí Sin embargo Omega me parece Que está metida Un poco Está muy forzada Sí Tú crees Sí Yo creo que está Muy forzada El tener metido A Omega Dentro de Bad Batch No sé si es Una buena idea O A ver Yo recuerdo Que de Baby Yoda De Baby Yoda En su momento Dijeron lo mismo Yo creo que Sí que es verdad Que Baby Yoda Baby Yoda En su A ver La propia existencia De Baby Yoda Que como he dicho siempre Ya era un misterio Porque la raza de Yoda No se sabe de dónde viene Quién es este tal Pero es que Omega Igual Omega es un clon Nos han dicho Que es un clon defectuoso No sabemos Qué tiene de especial También es un misterio Saber de dónde sale Y para qué han creado Los caminianos A Omega Hay un momento En el que está hablando Hunter con Kat Y le dice Kat Pues los caminianos No hacen las cosas Porque sí La habrán creado Con un propósito Hay que averiguar Cuál es el propósito De haber creado este clon Eso es cierto Pero qué hace Con la Bad Batch No sé No sé Me resulta un poco forzado Hasta que sepamos Un poquito más De ella Bueno Yo creo que Va a ser interesante Ver Qué Pues eso Qué tiene de especial Si realmente Como especulamos Como se especula La gran mayoría De gente Es un clon Que es el significado A la fuerza O es de esos primeros Inicios De experimentar Con la fuerza Con lo de los midi-chlorianos Y tal Y impuirlos En un clon Entonces bueno Yo creo que puede estar interesante Y puede ser una conexión Muy potente Con Mandalorian Yo espero que su trama No entorpezca A la trama De The Bad Batch Porque a mí La trama de The Bad Batch Es la que me gusta Quiero ver A este comando Enfrentándose A un montón De situaciones Como lo vimos En la última temporada De Clone Wars Me gustó bastante En ese sentido Yo creo que va a ser Muy Mandalorian En el sentido De que la trama principal Va a ser El imperio Persiguiendo a la Bad Batch Con Crosshair Con tal Y con cual Pero Pero va a tener Mucha importancia Esto de Omega Seguramente va a tener Mucha importancia Lo que sabemos ahora Es que se reunirán Con Rex Tarde o temprano O sea Rex hemos visto Que sale en el trailer Cat le ha dicho Que Rex ha estado Del día anterior Ahí O sea Que ya les va a poner Sobre la pista De Rex Entonces a Rex Lo vamos a ver pronto Que yo también Tengo muchas ganas De ver Que pasa con Rex Quiero ver Como Rex acaba En Rebels Con Wolf Con Gregor Porque Rex estará Por ahí Buscando a otros clones Pues sí O intentando Quitarles el chip O conociendo A los que no tienen chip O algo Puede ser muy interesante La trama de Rex También Y yo espero Que Rex no salga En un capítulo Y se pire Sino que Tenga más importancia Y relevancia En la serie Espero Espero Me gustaría No sé Hay gente Que cree que Omega Es La Capitana Phasma No sé Hay gente también Que se cree Que la culpa es del 5G Y todo eso Lo estuvimos hablando Esto cuando salió El trailer Y no tenía mucho Es que no tiene ningún sentido ¿Cuántos años tiene La Capitana Phasma? Por edad Por edad Por edad No cuadraría No cuadraría No sé Aunque no tuviese El crecimiento acelerado De los clones Tampoco llegaría a cuadrar Y si lo tuviese Ya ni te cuento Por eso Ni de coña Ni de coña Así que No sé Yo no creo que sea Que sea Phasma De verdad O como dicen por aquí Omega será Ralph Bonner O Mephisto O algo así Bueno En este capítulo Me ha gustado mucho Bueno La verdad que Lo que tú has dicho Vamos conociendo a todos Les vamos cogiendo cariño A todos Pero yo creo que El que también Estamos viendo mucho más De su personalidad Es Greker Que pasa de ser Esa bestia Estereotipada En estos capítulos Ves que tiene su corazoncito Me encanta cuando llega A la casa de Kat Y los niños Le reciben como Tío Greker Y la van a ir abrazada Y tal Me gusta mucho Me da mucha ternurilla El Greker Tiene un guiño No sé si lo has visto Si te has dado cuenta Hay un momento Que van andando Por la calle Y el Greker Se da una hostia En la cabeza Con una viga En plan como Como el meme Como el meme ese Del trooper alto Que se pega Contra la puerta Es que es igual O sea Perfecto Me encanta Detallito ahí Es que Son detalles Donde se ve Que hay amor Por la saga Claro No como en las malvadas Y asquerosas Secuelas Y el momento Haciendo pesas Con el droide Conk Es que Me gusta mucho Greker Me gustan todo Me gustan mucho todos Lo que quiero ver es Que va a pasar Con Con Crosshair Con retícula Porque Tú realmente Crees que volverá A ser bueno Sí Yo creo que sí Pero ya muy hacia El final de la serie O de esta primera temporada Les va a estar dando caza Y a ver si les sirve Un poco más de cerca Porque yo En este capítulo No sabemos nada O sea que tampoco Es que les siga Muy de cerca A lo mejor ya En el siguiente capítulo Le tenemos otra vez Pero bueno Yo creo que puede molar mucho Me está gustando mucho Bad Patch No sé No sé a la gente Por ahí por el chat La verdad que todo lo que he leído Por ahí por internet Por opiniones de gente Y tal La verdad que la gente Está muy contenta Con Bad Patch Yo también Me gusta mucho Así que Pues seguiremos Estamos centrísimo Con Bad Patch Seguiremos la pista Alguna vez me gustaría Que le hicieran Un live action Joder eh Habéis visto Hemos subido Hemos subido A redes sociales Hemos subido Al Facebook Y al Twitter Hemos subido Unas ilustraciones Que han hecho De la Bad Patch Como si fuesen Realistas Y me encantan Porque Te fuera Morrison Es que En todas Aun siendo diferentes Las caras Identificas a Temor A Morrison Es increíble Está guapísimo Molaría mucho Molaría mucho Imagínate En esta gente Para los tiempos De Mandalorian Ya no estarán Claro Estos ya están más muertos En Mandalorian Va a ser complicado Pero en la serie De Kenobi O algo así Podría cuadrar perfectamente La serie de Kenobi Un guillito Tío Mira Me caigo de espaldas La serie de Kenobi Cuadraría perfectamente Meter a esta gente Sería increíble Sería increíble Bueno Y tendremos Aquí estamos esperando Recordad Ver a Baby Yoda Incluso en Andor También podrían Tener un guillito En Andor En Andor Sí Claro Sí En Andor también En Andor también Podrían tener Una pequeña aparición Tanto en Andor Como en Bad Batch O sea Son dos series Que se prestan Que se prestan A que pueda aparecer Tanto en Andor Como en Kenobi Hombre chiquitín ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Y más las ilustraciones Están muy guapas Joder Es que Yo he visto eso Y ya estoy pensando En plan Necesito un live action De Bad Batch Ahora mismo Ahora mismo Así que nada Bueno En el capítulo siguiente Tendremos a Rex Seguramente ya Tengo muchas ganas De ver a Rex Y poco más Porque es que realmente El capítulo Es media hora Porque es media hora Que yo esperaba Un capítulo de 20 minutos Pero no Ha sido media horita Pero ha pasado volados Es que tampoco Porque no pasan Realmente muchas cosas O sea Tienen que conseguir Este código de cadena Consiguen escapar Y realmente El conflicto Que tiene el capítulo Es eso Que Hunter quiere dejar A Omega Con su coleguita Con Kat Pero Omega Decide volverse con ellos Y ya está No tiene No tiene más historia Así que Veremos Hasta aquí El viernes Pues mira Lo que sí que me gusta Es que llegue el viernes Y me pueda ver Mi capítulo De Bad Batch No esos viernes Yermos Donde no hay nada De Marvel Ni nada De Star Wars Que es como Como que le falta Algo al viernes Es que el viernes pasado Fue muy triste El viernes pasado Fue en plan Dios mío ¿Qué hago? No hay nada ¿Sabemos la duración De los próximos capítulos? La verdad que no No sé si lo han publicado O lo han dicho Pero yo después De los que he visto Acuérdate cuando Mandalorian Que todas las semanas Decían Se ha filtrado El nombre del capítulo Y la duración Y nunca era verdad Siempre era falso O sea que no te fíes Pero ya serán normalitos Yo creo que estarán eso 20-25 minutos Y marchando 20-25 minutos Media hora Como mucho Pues eso En realidad es media hora Que si le quitan los créditos Y la intro y tal Son 25 minutos Así que eso será Eso será lo más normal seguro Lo que no se han confirmado todavía Es que van a ser 14 o 16 capítulos Pero aún así Mira 14 o 16 capítulos Cuanto más mejor Tenemos ahí Tenemos para rato Tenemos para rato Diversión sin fin Filoni Increíble Diversión sin banderas Sin banderas Seldon Bueno Pues nada Dejadnos en comentarios Que os está pareciendo Bad Batch ¿Qué opináis de Omega? ¿Realmente sois de los que pensáis Que Omega nos la han metido ahí Muy forzada Y no os gusta Lo que está pasando con ella? ¿Dónde creéis que ha salido Omega? ¿Qué creéis que tiene de especial? ¿Cuánto tardaremos en ver a Rex? ¿Beberemos a Baby Yoda en la serie? Yo creo que sí Y poco más Poco más Tú no tienes fe De ver a Baby Yoda No, yo no me hago emoción No me hago incursiones O sea No me hago incursiones Vale, vale, vale Bueno, pues Si ocurre Lo celebraré Venga Me parece correcto Me parece correcto Bueno, pues nada Pues a esperar al viernes que viene El viernes que viene Bad Batch de nuevo Y a disfrutar Y a disfrutar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!